Hola Facebook Hola Facebook Hola Facebook Hola Facebook Hola Instagram Tengo recuerdos Tengo recuerdos Hola como les va en este día Tan tétrico Ah tenemos que subir mi corazoncito Para que soya mi corazoncito Tanto que hicimos Y todo lo que hemos vivido Hola Elisa Muy muy buenas tardes Ya estamos aquí En Íntimamente con Roberta Este espacio que se transmite todos los días De 12 a 1 En el 1470 del AM Esto es A través de tu radio Pero fíjate que Muchas personas ya no tienen radios Que tienen AM Pues para eso La tecnología nos ayuda Y nos ayuda muchísimo Hay una aplicación que te puedo sugerir Que bajes que se llama TuneIn TuneIn Donde puedes escuchar las estaciones de radio Híjole pues yo creo que casi todas las estaciones de radio Y este Incluso puedes darle corazoncito a nuestro horario A nuestra estación Y te avisara en cuanto estemos nosotros al aire Y si no También te invitamos a que te unas a nuestras redes sociales Puedes hacerlo a través de Facebook De Peniscope De cualquier red social Nos vas a encontrar como Sexo con Roberta Estamos transmitiendo en este momento precisamente al aire Para que puedas acompañarnos Para que yo pueda ver Para que yo pueda estar viendo tus comentarios Pero si no quieres entrar a nuestras redes sociales Pues bueno también tenemos nuestro Whatsapp Ya lo sabes Es muy muy sencillo Nuestro número de Whatsapp Que es el 664 1 2 3 69 69 Ese es el teléfono Donde puedes escribirnos Mandarnos tus mensajes O mandarnos También algunos audios Ayer estuvimos platicando Acerca de que Pues el 13 El 13 es el día Casi que básicamente oficial De los amantes No Es el día Que se festeja Que se festeja con el amante Bueno se supone que hoy Sería el día A festejar Con la pareja oficial ¿Cómo te está yendo en este día? No sé si tú como yo Estabas este Ya con la situación de decir Híjole De seguro la ciudad va a estar llena de flores De globos De ramos Y demás Pues quiero decirte Que este Yo creo que fue tanto mi estrés al respecto Que de verdad es que No he visto tantos Como había visto el año pasado Creo que nada más vi Pues el de siempre Pero que ahora ya Este también está vendiendo globos Y antes nada más vendía flores Y uno en el camino Que curioso Y me pregunto Que estará sucediendo hoy En este término Casi no he visto flores Casi no he visto personas que le lleguen flores Casi tampoco he visto globos No he visto muchas sorpresas ¿Cómo te está yendo a ti? ¿Cómo te está yendo a tus compañeros de trabajo? ¿Qué chisme me cuentas? ¿Está medio flojo el asunto? Igual que lo que yo estoy viendo O en tu trabajo Sin embargo Fíjate que quiero platicarte Que si efectivamente Me tocó hoy madrugar Por eso traigo rizos Porque ya saben ustedes Que cuando me toca madrugar Para la entrevista de tele Luego traigo mis rizos Y hoy fui a síntesis TV A una entrevista Y hay bueno divinos O sea Este ya sabes Pues me recibieron con un cupcake hermoso Así de corazones Un cupcake rojo Delicioso Y bueno la verdad es que Ese tipo de detalles Eh Hoy en día El día de hoy Más bien dicho Pues son muy padres recibir Porque creo que hacen patente Que Aunque no estés teniendo una pareja ¿No? Que es quizá La situación Que Tenemos tan Frecuentemente Como de preocupación El día de hoy O como de Prioridad La verdad es que hay otras cosas Hay otros detalles Hay otras acciones Que los demás Podemos hacer Podemos hacer por los demás Y que los demás Hacen por ti Que resulta importante valorar Hoy no solamente es el día del amor Es también el día de la amistad Es el día de celebrar El amor en todas sus formas Y sus expresiones Pero también esa amistad Esas personas que Que nos acompañan Y que muchas veces Hay quienes Desde el estar siendo Nuestros amigos Se convierten En esos hermanos Que a veces no tuvimos De sangre En esa familia En esa tía En esa prima Que a lo mejor Eh Está más cercano a nosotros Que quienes son De sangre Ya sea por cuestiones Geográficas O por cuestiones Pues a lo mejor De la relación Entonces De verdad Aprovecha este día Intenta De la manera en la que sea posible Tomar este pretexto Y trascender un poquito Eh Cualquiera de la que sea tu costumbre ¿No? Si antes nunca les buscas Pues bueno Al menos hacerles un mensaje Si cotidianamente Mandas mensajes Pues bueno ¿Qué tal si haces una llamada? Si haces una llamada ¿Qué tal si visitas un poco? ¿No? Eh Expresar en este momento Es un muy muy buen pretexto Y algo interesante Ya lo decíamos ayer Para todos aquellos Que estamos solteros Hoy es día De obligarte De proponerte Hacer Algo diferente Salir con tus amistades Para que este Pues sea Un día Donde también Donde también Te diviertas Y Pues bueno Es miércoles Tú sabes muy bien ¿Qué nos toca los miércoles? Los miércoles Nos toca El juguete De la semana Y el juguete de la semana Que te estamos proponiendo Son Usar Fundas Para El pene Bueno Sí Los fundas Para el pene Son una opción Que es cada día Más popular Entre las personas Que eligen Incluir juguetes sexuales En sus encuentros eróticos ¿Y por qué? Pues bueno Porque no solamente Pueden ayudar A sostener la erección Que sabemos que es Como La principal preocupación De muchos hombres Sino porque también Le pueden dar Un tamaño diferente Hay algunas que están tan divertidas Que le agregan más Este Longitud a tu pene Sí Literal Es este Traen como una capuchita ¿No? Donde hace que Que tu pene Se vea Se sienta Más grande Y también La funda Que lo cubre todo Pues lo hace más grueso Pero no solamente eso También lo puede texturizar ¿Sabes? Entonces De verdad Es que Utilizar este tipo De funda Puede regalarle A tu pareja Casi Casi la sensación De estar Con alguien más Y También a ti La constricción Te puede venir Muy bien Para sostener La erección Entonces Te sugerimos Que intentes Con estas fundas Para pene Que precisamente Su función Es tanto darle Más tamaño Al pene Como más sensaciones Hay diversas texturas Hay diversas puntas ¿No? Más redondita Más durecita Y Claro También Puedes encontrarlas En diferente medida Incluso Hay algunas Que traen un anillo de base Que llega a vibrar ¿No? Entonces Te sugerimos Que intentes Con Una funda Para pene Ese es El juguete De la semana La pregunta Del día de hoy Lo mejor De San Valentín Es ¿Qué es lo mejor De San Valentín Para ti? Esa fue la pregunta Que tuvimos En redes sociales ¿Qué es lo mejor De San Valentín Para ti? Yo quiero que me digas Mándame un mensaje De texto O escríbeme a través De Periscope De Facebook O de Instagram ¿Qué es lo mejor Para ti? De San Valentín Yo quiero que me lo digas Independientemente De si tienes pareja De si estás soltero A lo mejor En una de esas Es eso O los regalos O la cena O el postre O el postre Que bueno Todos sabemos Que esa es Como la intención De este día ¿Ya te has puesto Pensar en esto? Pareciera que San Valentín Es una fecha Que casi casi Podemos decir Obliga Ciertas cosas Las flores A lo mejor El peluche Que creo que ya No se usa tanto Los chocolates Muchas veces Una cena Pero que tal La mayoría De las veces El postre Del sexo ¿Qué es lo que más Te gusta a ti De San Valentín? ¿Sabes? Yo tengo ganas Más bien como De divertirme un ratito Entonces a ver Si ustedes me ayudan ¿Alguien tiene Alguna anécdota chistosa De algún día De San Valentín? Ya sabes De eso De que súper Preparaste No sé qué Y llevabas el regalo Y no te quedó O te quedó grande O te quedó chico O te confundiste Leíste el regalo De una persona A otra persona Quiero que me platiques Esas historias Por favor Quiero alguna historia De algún San Valentín Chusco O a lo mejor De algún San Valentín Muy triste Platícame Platícame tus historias Regresamos después De esta pausa Hola Instagram Facebook Y Periscope A ver Este vi varios comentarios Acá decían Si este Efectivamente hace más Más grueso El pene Entonces bueno Veía por acá Que decían Que no Por favor Más grueso Entonces no Las fundas No son una opción En ese sentido Aunque te voy a decir Que hay fundas Que son como muy delgaditas Y no le dan Tanto grosor Pero Pues bueno Es cuestión De si quisieras Probar alguna Otra Este Textura Me dicen Me dicen En Facebook Buenas tardes Hermoso Tu collar ¿Verdad que está divino? Mi collar Quiero platicarles Que me encanta Está Es hecho de madera Como pueden escuchar Miren Es hecho de madera Y está pintado Con la misma técnica Que están pintados Los alebrijes ¿No? Que es como la técnica De pintura De puntitos Miren Se los voy a acercar Para que lo vean Uy Pues que yo me lo apreté De más Este Es de Oaxaca Y me lo trajeron Desde el DF Y lo amo Porque Pues bueno Hay que recordar Que el corazón También tiene alas Y a veces Hay que obligarnos A volar Ese es el significado De este corazón ¿Verdad que está hermoso? Sí Aparte me parece Súper romántico La idea Que tenga alas Pues no sé Que le pasaron A mis pestañas Ustedes disculpen Tendré que retocar Mis pestañas Enfrente de todos ustedes ¿Qué fue lo que no escuchaste Amanecer? Platíquenme Platíquenme Alguna historia Que tengan de San Valentín No creo que sea La única persona En esta vida Que tiene ese tipo de historia Perdí mi labial ¿Alguna historia Alguna pregunta Que tengan de San Valentín? Acuérdense que tenemos 664-123-6969 Ya de verdad Ya quedo pareja Lo lamento Pero mi obsesividad No me permite vivir Con esa mancha Platíquenme Alguna historia Que tengan de San Valentín ¿Cuál fue el peor regalo El mejor regalo Que les hicieron? Mira nada más Nos presume Que anda muy ocupado Porque tiene 4 citas Y según yo recuerdo Este cliente De Perisco Está casado Esa sería una buena pregunta ¿Cuántas citas tienes tú Hoy? Este Y son con la misma persona No creo ¿Verdad? Son con diferentes ¿Cuántas citas tienes hoy? Esa pregunta Me agrada Moraleja No lloren cuando ya Tienen rímel Porque se bajan Las pestañas Tampoco le creen A los rímel Que dicen que son Contra agua Son contra agua Pero no contra lágrimas De verdad debe haber rímel Contra lágrimas Vamos a platicar Hoy de San Valentino Oigan pero no me dejen sola Ay no se conectó Nuestro whatsapp Ey hoy es día del amor Y la amistad No me dejen sola Mándenme sus comentarios Mándenme sus mensajes Que estamos aquí Platicando Hablando de A ver Para los que no son Muy de San Valentín ¿Sabías tú Que hay Incluso un movimiento Con todo hashtag Y demás que se lleva En las redes sociales Acerca de Fiestas Antisan Valentín ¿Ya te sabías esta? Voy a platicarte un poquito En cuanto Termine con esta llamada Que nos hacen favor De hacernos Al 682 3450 619 688 2000 Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? Sí Soy a favor Mauricio ¿Cómo estás? Pues aquí Más que nada Saludándote Para agradecerte un día De San Valentín De la noche Y de la amistad Que aunque no te conozco En persona Te mando un beso Abrazo Y apapacho Con todo cariño Muchas gracias Muchas gracias Por llamarnos Y sobre todo Por seguirnos Escuchando Mauricio Sí Oye ¿Cómo vas a celebrar el día? Pues No No Normal Yo aquí en mi casa Normal O sea ¿Todavía no tienes pareja ahorita? No Mira Si nos sigo soñando Ya sabes con quién Pues este Ya vamos en febrero A lo mejor A lo mejor Si se te llega a hacer encontrar una sexóloga Mauricio No hay que perder la fe Eso sí Eso sí Hay que perderla Oye pues muchas gracias por habernos hablado hoy Igualmente Hasta pronto Nos mandan un mensaje Fíjate que hablando de mensaje Voy a decirte esto Ese tipo de mensajes De verdad es que son muy muy conmovedores Hoy Creo que ya te lo había dicho ¿Dónde está el mensaje? Te pido si me lo contras Este Hoy es el primer San Valentín Que pasó Este Sola después de muchos años Y que Que fueron muy lindos Muy lindos todos ¿No? Entonces ya sabes Yo creo que como muchas de las personas solteras Porque pues he platicado con muchas personas solteras últimamente Que estaban así con la expectativa de Ay es que San Valentín Y es que nadie me va a llevar flores Fíjate que en consulta Se convirtió en el tema de la semana ¿No? Tú recuerdas Quiero que me platiques Si tú recuerdas cuando estabas No sé Pues yo creo que en la secundaria En la prepa Y que se estilaba esto De mandar flores ¿No? Y que pagabas por las flores Para mandárselas Y entonces Fíjate que Que me llegaron a platicar En consulta precisamente Cómo Eso era una situación tan estresante ¿No? O sea La preocupación de si te va a llegar O no te va a llegar flores De automandártela ¿No? Yo la verdad es que A mí me da mucha pena hacer eso Pero Pero sí como Porque si no era Todas mis amigas habían recibido flores Y yo no las recibí ¿No? Entonces Por eso prefería Automandárselas Y fíjate Cómo desde entonces Se nos va quedando esta situación ¿No? Donde por ejemplo En el trabajo Si le mandaron flores A tus amigas O a tu compañera de trabajo Y tú no Te sientes como mal Sientes Este Pues que es muy evidente ¿No? Peor aún Si sí tienes relación de pareja Te sientes que Que pues está viendo muy mal Tu relación Todo este tipo de situaciones Que dices Tú híjole Qué fuerte ¿No? Cuánto peso Tenemos ante esto Sin embargo Quiero recordarte Si es que tú estás viviéndolo De esa forma De verdad Es bien importante Que voltees y veas otras cosas Hay otro tipo de relaciones Que son igual De Nutritivas ¿No? Y que te regalan Grandes cosas Y grandes oportunidades Fíjate que hoy Este Desperté con Bueno no desperté Después de salir De la televisión Me llegó un mensaje De Whatsapp Que te quiero compartir ¿Recuerdas cuando te platiqué Acerca de De estas Chicas Que Que se pusieron en orquesta En un lunes ¿No? Platicándome acerca De sus relaciones de pareja Pues bueno Ese tipo de situaciones Como terapeuta Te puedo decir que Amo mucho El hecho de Cómo es que me enseñan Cómo me permiten Entender la vida De una forma diferente Cómo me regalan retos Porque de verdad Es que Trabajar con seres humanos Que somos tan cambiantes Que somos tan diversos Es algo donde tienes que estar Pues constantemente Atento a todo ¿No? Quiero leerte este mensaje Que de verdad De verdad Es que me hizo llorar ¿No? Y me escribe tal cual Dice Feliz día de San Valentín Y aunque ya sé que no soy tu hombre Gracias por ser mi amiga De toda la vida Y verme crecer Y decirte que un día Dejaremos de ser psicóloga Y paciente Para irnos a comer O tomar como amigas Te quiero mucho Y te mereces el mayor De los éxitos De verdad es que Cuando recibí el mensaje Se me salieron las lágrimas Porque esa es una oportunidad De algún día Poder trascender Y de lo importante Que tiene que ver En el crecer juntos ¿No? Mi pregunta para ti sería ¿Qué persona en tu vida Te ha acompañado a crecer? Hay maestros en las escuelas Que nos ayudan a esto Hay personas Este Curas Hay compañeros de trabajo Hay jefes Aquí me dicen en Periscope Que sus jefes Les llevaron flores Hay personas Que son muy significativas En la vida Y que no siempre Nos dedicamos La oportunidad De decirles gracias Hoy puede ser Un buen día Para llegar a hacerlo Y bueno También te platico ¿No? Que Eso que yo te decía De las fiestas Santi San Valentín Pues bueno Resulta que Cada día son más Los que están solteros O los que estamos solteros Y entonces Se ha dado un movimiento Donde se hacen Este tipo de fiestas Que literal Incluso es para Demostrar su El estar en contra de ello ¿No? Entonces incluso Hacen piñatas En forma de corazón Toman turnos Para golpearlas Hay juegos de alcohol ¿No? Y es una situación Como de rebelión El día En una parte Para el consumismo Que implica El día de San Valentín Que sabemos que Definitivamente Es una situación Que implica Mucha derrama económica Pero también Es una situación Donde pareciera Que la solidaridad ¿No? Entre Pues tú y yo Tenemos lo mismo Pero fíjate Que cuando ya estamos juntos Pues ya no estamos solos Es una buena idea ¿No? Entonces yo te quiero decir Bueno ¿Qué tal si te organizas Alguna fiesta? A lo mejor no vas a hacer Una piñata Para golpearla Pero alguna fiesta Bastante común ¿Sabes qué país es este? Que prohibió El festejo Del día de San Valentín En breve Te lo voy a decir Muy buenas tardes ¿Quién nos habla? Hola Felicidades Feliz día Muy buenas tardes Raimundo Sí ¿Cómo estás? Bien Bien Gracias Ay Muchas gracias Por habernos llamado ¿Qué nos quieres compartir? Que no Nada más que Que no se puede Que no se puede No se puede Pasar Tienes días ¿No? Que igualmente Que no compren Que no se gasten Lo que no tienen Pero un detallito Yo creo que es suficiente Cuando Cuando se quiere Preparar el cariño De una chafona Ya está tu pareja O sea una amistad Cercana Pues un detallito Un chocolate Que no se gasten Lo que no tienen Y pues Quería también Disculpas En todo ese tipo De amigos Que no se conoce Personalmente Pero pues Quería Quería hacer Llegar mis felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Raimundo Gracias por habernos Acompañado Pues bueno Creo que también Estás casi desde el principio Del programa Y bueno Muchas veces nos escribes También por Whatsapp Entonces gracias Por acompañarnos Y compartir todo esto Ok Bye Hasta luego Fíjate que Si no es Es importante No llevar la La situación A un extremo Donde después Te va a generar Una complicación Económica Y vas a estar De mal humor Con tu pareja Y eso no va a ayudar No Pero si definitivamente No dejar pasar el día En blanco Eso es algo Muy muy importante Fíjate que este país Que prohibió Las celebraciones Es precisamente Pakistán Ya que lo consideran Un festejo Que no está acorde A su cultura Y que quien desobedezca Tendrá que someterse A las consecuencias Graves y legales El argumento Es que la celebración Lo que han celebrado Pues a lo mejor Podríamos tomar el pretexto De también incluirlo Ya ven que luego Se nos da por andar Incluyendo día mundial De todo Entonces bueno Otros países Que también celebran El día del amor En otra fecha Es por ejemplo En Egipto El 4 de noviembre En Brasil El 12 de junio Para que no coincida Con el carnaval Mira que inteligentes Ellos quieren tener Dos cojifiestas O dos cojifestividades En Bolivia Es el 21 de junio Y bueno En Colombia Sí Efectivamente Es el tercer sábado De septiembre En Eslovenia El santo principal Del amor No es San Valentín Es San Jorge Que es el protagonista De la celebración Que se hace El 12 de marzo Fíjate Es Eslovenia Y en Finlandia El 14 de febrero Está mal visto Mostrar tu amor En público Porque es un día Para celebrar La amistad Cosita Entonces ¿Cuándo es el día Del amor? ¿Qué es lo mejor De San Valentín? Platícame ¿Qué es lo mejor Para ti? Yo quiero que me des Tus comentarios Te voy a decir Lo que dicen Según algunos estudios Pero quiero primero saber ¿Cuál es tu experiencia? Hey Hoy no me han escrito Mucho A Whatsapp El número es 664 1 2 3 69 69 Escríbanme O que sea Mándenme memes Del día de San Valentín Hay un chorro Pero mándenme algo Ya volvemos ¿Dónde era? No Ya cuando te vi Batallando Lo encontré acá Hola Facebook Hola Mariana Hola Adrián Hola Víctor Carla ¿Cómo te fue? Madeline Uy Vienen a Madeline Que guapa se ve hoy Bueno Ella siempre se ve guapa Pero no 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 Hoy está que arranca Más suspiros Feliz Día de San Valentín Igualmente Mariana Hace mucho que no te veo Este Dilo No fuiste Este Norma Chapa Yo no sé ¿Cuál es la cura Que en Periscope Todo el mundo Cuando llega Dice eso Ya llegué Este Instagram Todavía no le entiendo A Instagram No sé ¿Quién está en línea? Este Carla Iris Susi ¿Cómo estás? Corina Carrillo Levantó la mano Ay ¿Qué habré preguntado En ese entonces Corina Que a ti tampoco Te gustaba San Valentín? Yo creo Ah Apagaron todo En el teléfono Y acá también Como que andan Bien ocupados No está muy alto Pero que esto está bien Ah No Ahorita se subió Porque no No daban La Fíjate que ya no está Funcionando esta idea Como que Este Está muy bajito Ajá Sí Casi siempre Estaba así Ay mira Qué interesante Periscope Que quieren verme El cuerpo parada Que me pare ¿Qué les importa La vida Verdad? ¿Qué les importa La vida? Espero verte muy pronto También Igualmente Mariana Espero que tengas Muy bonito día Ya me llegó Un Whatsapp ¿Cómo me encantan? Es que me divierten Tanto De verdad Buscas placer Íntimamente Con Roberta Llama al 682 3450 Y de San Diego 619 88 2000 ¿Qué les importa Muy buenas tardes. Seguimos aquí en Íntimamente con Roberta. Estoy leyendo los mensajes de WhatsApp. De verdad es que están muy divertidos y también acabo de leer uno muy desagradable, pero vamos a seguir con los divertidos, ¿no? Digo, uno desagradable personalmente. Fíjate, me escriben aquí un San Valentín hace varios años, un amigo muy querido. Me recomiendo bailarle sensualmente en Babydoll a mi esposo. Nunca lo había hecho y fue un fracaso. Me caí de la silla, terminé con los brazos y los pies así, el techo, rompí la puerta del baño. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hasta rompió la puerta del baño. Bueno, yo no paraba de reír, él me ayudó a levantar y me pedía que siguiera bailando. No sé qué está peor, haber roto la puerta del baño, que el otro te dijera que le siguieras. Yo no podía con la risa de la vergüenza, pero nunca lo olvidaremos. Fue épico ese momento, ¿no? Pues sí, claro. A ver, la pregunta obligada es, ¿y si cogieron después? O sea, no, hombre, imagínate. No, pero es que sí está chistoso. O sea, después de que rompiste la puerta, todavía te dice que le sigas, ¿no? Hola, Roberta. Este me parece muy divertido, ¿no? Me dice, hola, Roberta, ¿quieres ser my Valentine? Un abrazo. Y este hombre nos escribe frecuentemente que está casado y que tiene otra pareja. O sea, no, bueno. Qué lindura, qué lindura. Ay, mira, me mandan una foto de sus flores y me dice, estoy festejando mi 36 aniversario. ¡Wow! 36 aniversario. Creo que yo también no nací, ellos se habían casado. Mi marido no falla con las flores, aunque no entiende por qué me gustan tanto. Es que es hombre y no pretendo que lo entienda. Sí, ayer no me ayudaron. Yo les pedí ayuda y les dije, a ver, vamos tratando de hacerles entender a los hombres por qué nos gustan las flores y nadie me dijo. Mira, están diciendo por acá en Periscope que qué aguante. Híjole, 36 años. ¡Wow! Pero de verdad es que, híjole, no quiero sonar como esas abuelitas amargadas, cascarrabias, y decir que esos hombres ya no se dan, porque no voy a decir cuántos años tienen mis padres de casados, porque así como que balconearía mi edad. Pero mi papá jamás se le ha olvidado llevarle flores a mi madre el 14 de febrero, y siempre me lleva a mí también, el Día de las Madres, su cumpleaños, y aparte se los lleva como tres días antes, ¿no? O sea, de verdad es que digo yo, ¡Wow! No solamente que aguante, sino que caballerosidad, que cosas. ¿Qué cosas? Alguien más que nos manda a decir que nada más está checando el número, ¿no? Está checando datos. Te recuerdo que sí ya, me está mandando mi mameringa a presumir que sí ya le llevaron sus flores. Mira, nos dicen acá que sus papás tienen 55 años de casados. ¡Ay, por Dios! Yo creo que lo que antes se contaba en años, ahora lo contamos en meses, ¿no? Digo, a veces en semestres. Pero bueno, este... 664-123-6969. ¿Qué es lo más importante para ti de San Valentín? Quiero que me digas, oye, fíjate que si quieres asegurarte de tener acción el 14 de febrero, ¿O qué crees? Pues la recomendación es que tengan sexo primero y luego salgan a cenar. ¿Cómo crees? O sea, a ver... Pero o sea, a mí me habían dicho que si das el paquetito, ya no te dan el regalito, ¿no? Bueno, pues dice, según este artículo, que si lo haces así, habrás cumplido el requisito más importante. Además, que después de las 9 o las 10 de la noche, probablemente sea más fácil encontrar un lugar que no esté tan lleno. De regreso a casa, ya no estarán preocupados en que, pues es noche, están muy llenos, están cansados, ¿no? ¿Quieres que te platique un poquito más acerca de números en ese sentido? Según Men's Health, casi el 30% de los hombres, entre 18 y 34 años de edad, no tienen sexo el 14 de febrero. ¡Ande! O sea, un tercio. Tres de cada diez no tienen sexo el 14 de febrero. El 41% de las mujeres en una relación realmente temen al 14 de febrero más que cualquier otra fecha festiva. Fíjate qué interesante, ¿eh? Casi la mitad de las mujeres en una relación. O sea, solteros y solteras no crean que tener una relación es la salvación para que el 14 de febrero sea mejor. El 34% de ellas indicó que prefieren ver la televisión que tener sexo en un 14 de febrero. ¿Qué es lo que prefieres tú en un 14 de febrero? Fíjate que hay algunos datos interesantes donde el 14 de febrero no nada más es un día para celebrar el amor y la amistad. ¿Sabías tú que la penicilina, sí, efectivamente, la penicilina, se introdujo al mercado un 14 de febrero? Mira qué romántico. Fue en 1929 cuando se introdujo la penicilina antibiótico utilizado para tratar varias infecciones de transmisión sexual. ¿Qué tal, no? Oye, sí, ¿no? Sí sabías que el 13 es el día de las amantes, el 14 es el día de los enamorados y el 15 es el día de la pastilla después. ¿Ya te lo sabías? Es bien interesante. El día 13 es cuando más se venden condones, ¿no? Porque todo el mundo se está como que preparando al asunto. Incluso por eso decíamos que es el día mundial del condón. Pero el día 15 se súper retaca de personas que compran la pastilla el día siguiente. ¿Pero quieres que sepas lo más divertido? El día de ayer ya me empezaron a llegar los inbox de personas que no conozco, ¿no? Porque pues no las conozco. Ya sabes esto que Facebook te manda los inbox filtrados. Y ya me llegaron dos mensajes de la pastilla dos días después se puede tomar al mismo día. Era las 6.30 de la noche. Dije, mira, ¿qué se me hace que estás en la machamaquera o no? Entonces, sí, fíjate, ya las personas están con esta preocupación. Por favor, usen condón. Pero qué necesidad de estar con el estrés. Qué necesidad de complicarse el ciclo hormonal. Por Dios, si ya sabemos a lo que van. ¿Qué más da que usen condón? Nos dicen en Facebook que se está cayendo la señal. Ay, por Dios, no sé qué hacer al respecto. Una disculpa. Eleonora dice, definitivamente el 14 de febrero no me gusta celebrar porque todo está lleno. Te están apurando los meseros. Guácala, festejamos otro día. Sí, 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 sí. Te están apresurando. La comida realmente no está tan buena, ¿no? Porque pues está muy, no sé, caliente, fría, así como muy rápido. Luego te tienen ciertos menús. No sé si te ha pasado que vas a ciertos lugares. Te dicen, esto es lo que vamos a servir el día de hoy. No, bueno, gracias. Gracias por elegirme la cena. Mira, este, súper caro, ¿no? No, 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 sí. Definitivamente no es como que el súper hit. Y este, también vamos a hacer, es que sí, ya sé que hoy vengo here, pero bueno. ¿Qué tal, no? Si tu relación de pareja no está muy bien, ¿no? Y volteas y los ves a los otros así súper enamoradísimos, es súper divertido observar en los restaurantes la dinámica de las parejas el 14 de febrero, ¿no? Es que se nota aquellos que están así súper enamorados, ya sabes. O sea, es como literal en las caricaturas, voltean y se ven y los ojitos le salen, corazones. Hay quienes definitivamente se ve así como que es como, a ver, vamos a pasar a lo que sigue, ¿no? Que incluso puedes ver que están teniendo como ciertos juegos de seducción. Hay quienes están ahí como porque tienen que estar y te das cuenta que ni siquiera hay, este, una comunicación en la pareja. Bueno, no, los hay quienes también están en el celular, ¿no? Ya sabes, entonces es divertido, es divertido observar esto. Aquí el punto sería en cuál de todas esas parejas caes tú, ¿no? Oye, ¿sabes que en Japón solo las mujeres celebran el día de San Valentín? Es una costumbre que las japonesas regalen chocolates a sus novios y esposos. Los hombres responden el 14 de marzo. Bueno, básicamente tienen un mes para pensar si la pareja merece un buen regalo o quise unas flores marchitas. ¿Te imaginas? Fíjate que sería interesante este ejercicio, ¿no? Pero, pero qué estratégico, ¿no? Yo digo, bueno, depende cómo te portes el 14 de febrero, te corresponden el 14 de marzo. Mira, me dicen acá por Periscope que seguro hay quien va sin ropa interior. No, sí, se nota, se nota cañón los que ya traen un lenguaje corporal de es que les urge llegar a la cama o de aquí van a la cama. Se nota cañón, se nota cañón. Oye, ¿qué crees que también es bien interesante que sucedió el 14 de febrero del año 2000? Eso es algo épico, épico. Quedará inscrito de verdad en las piedras de la historia de los hombres. Si usted no lo sabía, téngalo presente. El 14 de febrero del año 2000, hace 18, 18 años, 18 años, el laboratorio Pfizer produjo el Viagra. Así es. Y claro, aprovechó la fecha para el marketing. En Inglaterra se dedicó la fecha al llamado Día de la Concientización sobre la Impotencia. Ese era el momento justo para la publicidad. Ok, me parece muy bien. Oficialmente, en Ítimamente con Roberta, hemos cambiado la celebración. No volveremos a celebrar San Valentín. A partir del próximo 14 de febrero, sobre todo si sigo soltera, vamos a celebrar el Día de la Impotencia. Regresamos. Hola, Eleonora. Ana, Cristina, por eso vamos a festejar el viernes. ¿Y el viernes a dónde van a ir? Yo que me tiche, quiero saber a dónde van. Quiero que me digan a dónde van. Ya les dije que el 15 es el Día de las Mujeres Despechadas, que no les dieron tampoco el 14. Ay, eso no lo he dicho hoy al aire, ¿verdad? ¡Sochila Amarillas! Te extraño, sonorense, ven. ¿En dónde? Aquí hubo lo que me han dicho en el periodo de, bueno, 1650 parejas, esos matrimonios colectivos. Digo, la verdad, divorcio es colectivo. Les debí haber dado terapia colectiva. No les dije que no les dije a amanecer, de que es el Día de las Mujeres Despechadas. Antes de que vayamos al otro bloque, le voy a dar el beso de pescadito a Roberta. Sí, sí succiona. Definitivamente succiona. Yo les podría decir que es muy probable que tenga buenas habilidades, señoritas. El señor está soltero, ¿eh? Y, pues sí, sí succiona. Entiendan lo que quieran. Es que ustedes no saben, pero yo tengo siempre un, tengo un invitado, un fantasmín, ¿no? Este, ¿cómo dije que te iba a afectar? Como. No, ¿eh? No, pero ¿cómo se llama el de Batman? ¿Qué te dije? Yo tengo a Alfred aquí en cabina. Pero a él no le gusta salir al cuadro. Pero entonces me encanta hacerlo renegar, ¿no? Entonces, claro que ahorita, sí, el Too Much Information. No, deja tú el Information, la Sensation, ¿no? Yo he platicado que el 15 también es el día de las mujeres ardidas. ¿No nos habría yo dicho eso? Pues bueno, es que resulta que literal hasta hay memes y vean nuestra página de Instagram, donde estamos subiendo las fotografías, que de verdad es que, fíjate que el 15, pues sí, es que si no te portaste muy bien el 15, el 14, pues como que no te va muy bien el 15, cosita. Sí les dije, ayer les platiqué que Ashley Maddy sobre este sitio de infidelidad reporta que creo que aumenta al 171% las personas que, las mujeres que se inscriben el 15 de febrero en su sitio. Esto es, mira papito, no te aplicaste, pues ahora va la mía, ahora va la mía, me la cobras, me la pagas, me la cobro. En Estados Unidos, grupos feministas crearon el Quirky Alone Day. ¿Por qué no estamos celebrando eso? Dedicado a quienes prefieren estar solteros que en pareja por sentirse obligados a eso. Se llama Quirky Alone Day y esto es un homenaje a Mejor Sola. ¡Qué mala acompañada! A ver, vamos a, en estos minutos que nos quedan de programa, neta, neta, mejor sola que mala acompañada, neta. A ver, ya hemos hablado mucho de no estar en una relación de codependencia, de no estar en una relación donde no haya un equilibrio, ok, 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 todo eso sí, pero a ver, para un 14 de febrero, mejor sola que mala acompañada, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, no los voy a balconear, ¿cuántos de ustedes, levanten la mano, se han emparejado o se han aguantado en la relación de pareja para no pasar el 14 de febrero solos? Levanten la mano, o sea, ya venías ver, ya veías que la relación estaba tronando y dijiste, me espero para que pase el cataraca, ya me dijo alguien, un hombre en periscopo que sí. ¿Cuántos no esperaron o se emparejaron o le apuraron por decir, ¿qué onda?, ¿qué hubo les que quedamos o no?, por no pasar el 14 de febrero solos. Ajá, acá también me levantan la mano una mujer, acá me dicen que fue de emergencia, bueno, pero lo hiciste, ok, ¿cuántos lo hicieron?, yo quiero que me digan, mira, acá dicen que también, claro que sí, yo no creo, bueno, a ver, síganme diciendo, síganme diciendo quién es más, dice, Doc, muchas felicidades, aquí estamos escuchándola, dice por acá amanecer, pues a mí hasta me hablaron después de 10 días de no hablarme, sí, no, claro, y adivina para qué, mamita, para cenarte hoy en la noche, no, sí, claro, este, feliz San Valentín, a ver, levanten la mano quienes lo han hecho, quienes se emparejaron hoy en el Viagra, ¿no?, sí, sí, definitivamente, es más, yo les diría, vamos comiendo a la celebración, definitivamente, vamos a celebrar que el Viagra existe desde el 14 de febrero del 2010, ¿verdad?, no se les olvida la fecha, ¿qué mejor día para agradecer toda tu ayuda, Roberta?, muchas gracias, y es un mensaje anónimo, nunca nos había escrito, pero qué lindo que nos escribes, bienvenido, y qué padre que aparte nos escribes para agradecernos, ahora sí, que pases un excelente día, siempre escuchándote, ¡ay! Alguien nos mandó un mensaje, acaba de cruzar, bueno, no, no acaba de cruzar, pero está en la conjunción del Freeway 125 Norte, el 8 West y el 8 East, y según veo por dónde va el carro, va a ir al 8 West, me encanta, me encanta que me platiquen en dónde andan, de verdad, que me digan dónde me llevan y a dónde lo llevan, nos escriben por WhatsApp, los hombres nacen con la materia prima, Roberta, de nosotras depende si resulta un buen marido o no, ellos son como un barquito a la deriva, nosotros somos el timón, siempre necesitan de nuestra guía, si no, pregúntale a tu mamá, pues sí, la señora tiene el mismo, eso sí, eso sí que la señora tiene el mismo, oye, pero déjame decirte esto, de verdad es que tu reflexión, precisamente el día de ayer, después de una sesión que tuve con alguien, me quedé yo pensando y dije yo, sabes, es que las mujeres si contactáramos un poquito más con esa inteligencia femenina, que de verdad es una parte desde lo femenino, la ecuación está sencilla, realmente está sencilla en esa situación, en esa relación de pareja, pero es que es importante no perder esa esencia, ya sabes ese, esas formas que las mujeres sabemos que las cosas funcionen, y que no nada más me refiero a la manipulación, porque no, a ver, yo siempre les he dicho a ustedes, yo creo que el sexto sentido de la mujer no se llama intuición, he visto hombres que tienen incluso mayor contacto con su intuición, yo creo que el sexto sentido de la mujer se llama manipulación, pero de todas maneras hay ciertas formas de manipulación que pueden ser hasta divertidas para los dos, para los hombres y las mujeres, si las mujeres dejáramos y nos bajáramos de ese macho, de ese toro entrincado que nos llegamos a subir de coraje, y de que ahora son las cosas así, y aplicáramos más, esa seducción, no, pues la verdad es que, uff, la vida, la vida cambiaría, insisto, aquí me dicen, creo que es algo de manipular y que saben cómo manejarnos, sí, o sea, es, pero a ver, pero no está mal, o sea, porque lo vimos como algo mal, las mujeres tenemos unas habilidades, los hombres tienen otras habilidades, entonces, si sabemos complementarlos, pero es que ya que nos ponemos así, al tú a tú, de frente a frente, va la tuya, viene la mía, ¿no? Ahora me lo hiciste, me lo quitas, me lo pones, esto ya parece como una narración de partido de soccer, ¿no? Y así no es la vida, o sea, es como unamos la feminidad, unamos la masculinidad, que a lo mejor, muchas veces sí sucede que el hombre tiene más esta feminidad, y la mujer más la masculinidad, bueno, pero complementémosla, esa es la situación, ¿no? que muchas veces nos ponemos en contra, en contra, ¿sí? De verdad, yo les he dicho, sí, sí, cierto, la codependencia no es el mejor lugar de una relación de pareja, pero creer que no nos necesitamos, y creer que podemos solos, pues entonces, ¿para qué estás en pareja? ¿no? Digo, si te la pasas, más bien recriminándole, pero bueno, a ver, regresemos, a ver, ya me hicieron otra vez que me fuera de tema, ya ven, vamos a hablar de esas cosas lindas de Samalendi, entonces, fíjate que, ¿qué crees? Pues ya te dije que el 13 de marzo se venden condones, ¿no? Digo, el 13 de febrero se venden condones, quedamos, el 15 se venden las pastillas del día siguiente, pues, ¿qué crees que se vende más en marzo? ¿qué te parece que sea lo lógico que más se vende en marzo? ¿y también es en la farmacia? Pues, nada más y nada menos, que, las pruebas de embarazo, ¡sas! o sea, es como, ni con condón, ni, me dicen que pañales, no, pañales se venden, se venden en, se venden en, Noviembre, ¿no? 2 más 9, 11, las pruebas de embarazo, sí, los pañales se empiezan a vender en Noviembre, no resulta extraño el hecho de que en marzo, pues, se venden, ¿no? Coincidiendo con que, es muchas de las veces que las mujeres tienen un atraso, por cierto, en este momento, recuerda, 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 ¿quién nació en Noviembre de tus familiares, de tus amigos? Bueno, fue un regalito de San Valentín, y, así es, fíjate que interesante, en Estados Unidos, los 14 de febrero, hay un 4% más de nacimientos, que en un día normal, también, también hay más nacimientos, me dicen acá, el 14 es fatal, coincido contigo, deberíamos de brincarnos y hacerlos el 15, el próximo año, ya dijimos, no va a haber que San Valentín, va a haber Día Nacional de la Impotencia, pero déjate, explico, que muchas mujeres optan por programar cesáreas, o apurar el trabajo de parto, para que los hijos nazcan en San Valentín, oigan, pero por favor, no hagan eso, pero ¿por qué? No, es que eso, ay, esto es tan masculino también, que, me, hay dos personas que me lo han dicho en consulta, ¿no? Que a los hombres se les ocurre la maravillosa idea de llegarle, diríamos antes, no sé cómo lo digan ahora, pero las generaciones pasadas decíamos de llegarle, luego decían de cantarle, luego de pedirle, de hablarle, también, ¿no? para novia, el 14, claro, es una estrategia muy inteligente, porque entonces se ahorran el regalo, ¿no? Pero a nosotras no nos gusta, no, no, no nos sumen tampoco con los cumpleaños, y no le quitan el cumpleaños a la otra persona, denle chance a quien van haciendo que tenga su propio espacio, oiga, ¿qué es esto? me dicen por acá que el hijo nació cuatro días después, estos son algunos de los datos curiosos del día de San Valentín, que bueno, ya vimos que es de Toitico un poco, ¿no? También es del Viagra, también es de algunas otras cosas, y bueno, fíjate que los tres regalos más deseados, que he de decírtelos ayer, ¿te acuerdas? La mayoría, según una encuesta, el 46% de las mujeres queremos diamantes, el 41% queremos lencería, el 31% queremos una escapada romántica, lo que verdaderamente nos compran es el 57% cenas románticas, el 48% rosas, y el 41% joyería, pero vamos comparándolo, las esposas reciben más joyería que las amantes, reciben más ropa interior que las amantes, reciben más escapadas de fines de semana que las amantes, a las amantes les regalan más ropa, más flores, y más perfumes, son algunas de las estadísticas, y de los números que tenemos para ti, mañana otro tema interesante aquí en Íntimamente con Roberta, yo ya me están amoroso y amistosamente invitando a que me retire del aire, muchas gracias a todos los que nos acompañaron ahora por Instagram, por Perisco, por Facebook, por WhatsApp, por todos estos medios, de verdad, deseo que el día de hoy, con quien sea que lo vayas a pasar, con pareja, amante, amigo con derecho, tus mejores amigos, tus vecinos, tus padres, tus compañeros de trabajo, con quien sea, que de verdad, haya amor, que haya gratitud, y sobre todo, que disfrutes de este día, mañana, un nuevo tema aquí, en Íntimamente con Roberta, quiero decirte gracias, gracias por todos estos días que me has acompañado, todos estos mensajes, por esta amistad que hemos creado, y de verdad, es que eso, es lo que hace importante a Íntimamente con Roberta, hasta pronto. ¡Ay, Facebook! Siento que los amo también. Este, Facebook, gracias. ¡Ay, gracias por tantos corazoncitos! ¡Ay, al menos ahí tengo corazoncitos! Gracias por transmitir, felicidad de la amistad, gracias Pepe, ya cáiganle a Facebook, que me complican la vida, con la transmisión. ¡Bye! Bueno, aquí le voy a dejar, porque como están los corazoncitos muy bonitos en Facebook, pues quiero seguirlos viendo. Oigan, ¿qué les regalaron? ¿Qué van a regalar? ¡Ay, se me olvidó hacer esa pregunta de qué van a regalar! ¡Ay, igualmente amanecer! ¡Qué pasa, es muy bonito día! ¿Qué van a regalar? ¡Díganme qué van a regalar! ¡Ay, miren! ¡Gracias por todos esos corazoncitos! ¡Qué curioso se ve! ¡Están volando muchos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por los corazoncitos! ¡Yo también los quiero mucho! ¡Oigan, síganos en Instagram! Mira, que se me ocurrió estar subiendo graciosadas a Instagram, y parece que están divertidas, entonces síganos en Instagram. ¡Ay, mira! ¡Tengo muchos corazoncitos! ¡Siento que no quiero cortar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De verdad, gracias por todos los corazoncitos! ¡Que tengan muy bello día! ¡Ay, es que siguen saliendo! ¡No vamos a poder cortar! ¡Sí, ese sí! ¡Porque ahí no salen corazoncitos! ¡Aca sí salen corazoncitos! ¡Muchas gracias por los corazoncitos! ¡Platíquenme cómo van a celebrar! ¡Gracias! ¡Oigan, ya vieron, miren! Como estoy calientita, mis uñas están naranjas. Cuando tengo frío, se ponen guindas. ¡Ah, ya les enseñé mi super corazón! ¡Gracias por mis corazoncitos! Pero yo ahora ya tengo que abandonar la cabina, si no van a venir a sacarme pataditas. No es cierto. No me sacan a patadas, ¿verdad? Pero sí me sacan. ¡Muchas gracias! Gracias de verdad. De verdad, muchas gracias. Porque esos corazoncitos fueron muy lindos. Gracias de mucho y de todo corazón. ¡Gracias!